El IBEX 35 rebota este martes tras un flojo lunes provocado por los fuertes recortes en Santander que hoy se ha recuperado. Ayer el Banco Cántabro acusó en bolsa la noticia de que Irán usó cuentas de la entidad en Reino Unido para evadir las sanciones internacionales. Este martes han sido noticia varias empresas del IBEX 35. Por un lado, Unicaja, que ha subido con fuerza después de anunciar resultados, una recompra de acciones de hasta 100 millones de euros y un dividendo de 132 millones. Además, Acerinox ha seguido subiendo tras comunicar la compra de la estadounidense Haynes y también lo ha hecho bien Grifols, que recoge con alzas el anuncio hecho al cierre del lunes del nombramiento de un nuevo consejero delegado, Nacho Abia. El anterior, Thomas Glansman, que fue cuestionado por la firma de inversión Gotham City Research, sigue como presidente ejecutivo. La compañía también ha comunicado la desvinculación de la familia fundadora de la gestión. En Europa, UBS ha comunicado que perdió 279 millones de dólares en el cuarto trimestre debido a la integración de Credit Suisse, algo menos de lo previsto por el consenso, y ha anunciado una recompra de acciones de hasta 1.000 millones de dólares en 2024. Este martes, la atención está puesta igualmente en las declaraciones de miembros destacados de la Reserva Federal, Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland, y Neil Kashkari, su homólogo en Minneapolis. Por lo demás, destacar que Wall Street cerró ayer con moderadas caídas. Tras el cierre, la tecnológica Palantir Technologies presentó sólidos resultados para el cuarto trimestre, positivas previsiones y se dispara un 18% en la sesión.